Carmela Soprano es uno de los personajes más complejos de la televisión, y si lo categorizamos solo como personaje femenino, es sin lugar a dudas el más complejo. Le seguiría tal vez Kim Wexler de la serie Better Call Saul, y si han prestado atención, sabrán que Vince Gilligan es un gran fanático de The Sopranos, al punto que podemos encontrar muchas semejanzas entre su gran obra Breaking Bad y la serie creada por David Chase. Un ejemplo de ello es Jesse Pigman, un joven adicto con las pretensiones de ser un delincuente de renombre, bajo la tutela de alguien con mayor estatus que lo usa a su antojo, lo manipula y lo desecha cuando quiere, tal como sucede entre Christopher Moltisanti y Tony Soprano. Pero este video no va de eso, sino de lo grandiosa que es una escena de la temporada 3 de The Sopranos, el episodio 12 llamado Amor Fu. Vamos a ponernos en contexto si no has visto esta serie y llegaste a este video por mera casualidad o curiosidad. Carmela está casada con el jefe mafioso Tony Soprano, lo cual la hace llevar una vida de culpa y no sabe lidiar con ella. Sabe que su esposo hace cosas malas y ella se refugia en la religión como forma de buscar alguna clase de perdón divino por condonar las acciones de su hombre. Este episodio comienza con una escena magnífica que condensa todas las preocupaciones de Carmela, desde la conversación que tiene con su hija, la música que suena de fondo, hasta el cuadro que observa y lo que hace que se quiebre. Elementos tan pequeños como un accesorio que lleva en la mano tienen un significado bastante profundo. Y sé que podrían acusarme de sobreanalizar, pero cada cosa que aparece en esta serie aparece ante nosotros por un motivo específico. El primer plano que aparece es el de un anillo, uno que fue regalado por su esposo gracias a su trabajo ilegal, cosa que al menos superficialmente ella aborrece y se preocupa por la estabilidad de su familia en caso de que a Tony le pase algo malo. Lo primero que le pregunta a su hija es... Y bueno, tal vez se preguntan qué importa que tenga el periodo. Pues el asunto está en los detalles. Su menstruación está descontrolada y al mismo tiempo su hija expresa preocupación. Este tema se desarrolla más en este mismo episodio cuando Carmela se confiesa ante un sacerdote. Y allí ella afirma que tiene cáncer de ovarios. No porque un médico se lo dijo, sino que ella lo intuye. Pues según sus palabras, es un castigo de Dios por la vida pecaminosa que lleva. Y el propio sacerdote también trae a colación un tema que le preocupa, estar embarazada. Cosa que le aterra pues no quiere tener otro hijo de Tony. No quiere traer otro hijo de Tony al mundo. Así como sucedía con Kay y Michael Corleone en El Padrino. No fue una miscarga. Fue una aborción. Justo como nuestra casilla es una aborción. Algo que es inolvidable y mal. Cuestión que nos lleva directamente a otra parte de esta escena, cuando se encuentra con un cuadro que la impacta. Antes de hablar de la reacción de Carmela, les contaré un poco de esta obra de arte. Pues la historia detrás está muy ligada a lo que siente Carmela. Su autor es el pintor español José Rivera, también conocido como Josepe Rivera. Y es del año 1648. Lleva por nombre de Esposorios Místicos de Santa Catalina, cuya crónica nos dice que un día tuvo un sueño en el que la Virgen se le aparecía con el niño en brazos. Jesús se negó a tomarla bajo su servicio alegando que no era lo suficientemente bella. Catalina interpretó aquel sueño como una señal de su paganismo y se retiró al desierto donde aprendió la fe cristiana. Se hizo bautizar y tuvo un segundo sueño en el que el niño Jesús la desposaba místicamente. Acá podemos notar que la historia de Catalina es la lucha de Carmela de su vida pagana, es decir, una vida pecaminosa que se nutre del crimen y del daño, y que busca a Dios para tratar de lidiar con la culpa que le genera, tal como lo dije al comienzo del video. Carmela se derrumba, comienza a llorar observando esta obra de arte y Meadows se pone un tanto irónica haciendo un chiste sobre cómo le iría a Santa Catalina casándose con un bebé, pero Carmela le responde. Y luego continúa con sus emociones desbordadas hasta el final de la escena. Y aquí es como nos encontramos con algo que en muchas culturas es prácticamente sagrado, la maternidad o el amor materno. Cuando Carmela afirma que todas las mujeres se casan con bebés, creo que claramente se entiende que hace referencia cuando nace un hijo. Es un sacramento que dura para toda la vida. Allí no existe el divorcio porque están unidos por la sangre, e incluso para el hijo ese sacramento sigue intacto aun cuando la madre fallece. Ahora, más allá de lo que he explicado, hay un elemento de esta escena que me parece una belleza y es la canción que se usa. Esposa son dispresata. En este caso interpretada por Cecilia Bartoli, una mezzo soprano italiana. La letra es espectacular porque encaja otro de los conflictos de Carmela, el cómo se siente ante las infidelidades continuas de su esposo. Traduje esta canción a partir de la traducción al inglés porque mis conocimientos de italiano son muy básicos. Si se pierde algo en la traducción es por eso, pero creo que el mensaje queda claro. El propio título significa soy una esposa despreciada. Y continúa, soy fiel pero insultada. Cielos, ¿qué fue lo que hice? Aún así, él es mi corazón, mi marido, mi amor y mi esperanza. Yo lo amo pero es infiel y anhelo pero él es cruel. Me dejará morir, oh Dios, me hace falta coraje, coraje y constancia. Cada fragmento encaja con ella pues desde la primera temporada vacila con la idea del divorcio. Sabe que lo ama pero que también la engaña. En varias escenas hace referencia a las amantes y de alguna manera justifica a Tony porque no puede satisfacer los deseos de su marido y por ello está bien que busque desahogos en otras mujeres. Pero llega un punto de hartazgo y es donde finalmente ella toma una decisión. Pero eso ocurre en otros momentos y es algo que toqué en los análisis por cada temporada de la serie. Esta escena me encantó porque sintetiza bastante los miedos por los que pasa una mujer de su edad en un matrimonio. Infidelidades del esposo, el no sentirse deseada, la dificultad de tener hijos, que tus hijos crezcan y se vayan, que por no sentir el cobijo de tu esposo te sientas marginada del mundo y a eso hay que agregar el contexto de que su esposo es un criminal violento. Creo que muchas mujeres pueden identificarse con este magnífico personaje y a nivel global cualquiera puede identificarse con ella pues se enfrenta a estas decisiones morales complejas y a las que eventualmente la gente joven se va a enfrentar, sobre todo los que tienen parejas. Y hasta aquí llegamos. Recuerda que si te gustó el video dale like, comenta y compártelo porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de este aludo tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Además tenemos que llegar a los 20.000 suscriptores este año. Así que dale al botoncito. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Gracias por ver el video.